Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad. El espejo al retratar mi cuerpo entero, me ha mostrado dolorosa realidad. Estoy viejo, tengo arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar. Y mis labios temblorosos y afibrados, saboreando están los besos que ayer dieron tiro y no da. Tuve amores y mujeres amor fía, fui mimado y halagado con afán. Mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años suñaron mis privilegios, uno a uno mis idios, mi fugar. Y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle, retrato y pañuelos, cartas de amor y nada más. El espejo que me he visto y que es mi amigo, porque no me ha mostrado la verdad. Hoy comprendo el secreto de mi olvido, hoy comprendo el porqué de mi orfandad. Pobre viejo dirán todos al mirarme, pobre viejo el eco repetirá. Y este viejo gozando una sonrisa, una mueca de desprecio con orgullo ofrecerá. Tuve amores y mujeres amor fía, fui mimado y halagado con afán. Mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años suñaron mis privilegios, uno a uno mis idios, mi fugar. Y hoy tan solo de ese apogeo me queda, bucle, retrato y pañuelos, cartas de amor y nada más.